que bueno que sea con nosotros en una edición más de la médica política y hoy estoy con una mujer muy afortunada porque es la única mujer que va a aparecer en las boletas para elección a gobernador en el estado de jalisco galleta cómo está usted qué tal verá cómo estás con el gusto de recibirte y platicar contigo en efecto como lo acabas de decir orgullosamente jalisciense y voy a estar en el proceso electoral y voy a estar en las boletas y eso que si es la única mujer yo sé que representa obviamente para tu partido una gran responsabilidad pero el hecho de ser una mujer nada más o sea qué pasó con los demás partidos mira tenemos en la ley ya una paridad horizontal eso significa que todos tenemos la obligación de participar y los partidos tienen la obligación de postular a candidatas mujeres yo también estoy extrañada de que únicamente una sola mujer está en la contienda seis hombres y una mujer yo muy orgullosa muy comprometida con las mujeres al ser la voz me invitaron y se va mi familia la apoyo y aquí estoy que volvete que me da me da mucho gusto eso pero hablando de los candidatos cómo te sientes en este mundo de hombres que son de los candidatos no sé si los conozcas directamente hayas platicado ya con ellos en alguna oportunidad no ahora que estás esté de candidata y sepas cómo son cómo enfrentarlos cómo lograr que volteen los ojos a ti y no a ellos yo estoy enfocada en mis propuestas en la problemática que está en el estado de jalisco no no los conozco sé de su participación durante muchos años en la política sé que están gobernando gobiernan mal porque tenemos muchas carencias en jalisco y sin embargo yo te puedo decir que en esta contienda yo me enfocado directamente a lo que tiene que ver con las necesidades propuestas me han tratado bien de que coincidimos en una actividad que en el colegio jalisciense y ellos en sus actividades muy respetuosos pero hasta ahí o sea trato de candidatos ya hoy las mujeres nos enfocamos mucho a explotar nuestras capacidades hay muchas doctoras en mujeres en la construcción mujeres que son jefas de casa más de casa muy valientes y yo soy de entre todas ellas una más aquí en jalisco luchando y como dice algún comercial que parece en la televisión ya te viste como gobernadora o sea despachando en casa jalisco en palacio de gobierno ahora sí que con dolores de cabeza tratando de resolver problemas que se vienen de un momento a otro sí 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 que es ya me siento es tiempo de que las mujeres así como hemos sido avanzando en igualdad de circunstancias nos hemos formado somos como lo dije amas de casa jefas de familia profesionistas y tenemos la capacidad para gobernar y administrar los 108 mil millones de pesos que le corresponden al estado de jalisco además de que ya me vi gestionando más recursos para el estado y ya me vi en coordinación con los municipios y con la propia federación y 7 adelantaste mucho una pregunta que te iba a ser más adelante si ya habías analizado el presupuesto que se tiene para jalisco y si te alcanzaría haciendo algunos cambios para y las propuestas que vayas a hacer que van a ser diferentes van a ser nuevas y con los problemas que tienen algunos municipios que no están en el área conurbada que es donde casi siempre se enfocan más las problemáticas pero hay otro tipo de problemas alrededor de jalisco en jalisco mismo y te alcanzará ese presupuesto tendrás que hacerle muchos cambios como como ves esa tiene que optimizarse el recurso te voy a poner un ejemplo la comunicación es muy importante es muy necesaria lo que comunique el ejecutivo es indispensable pero en este sexenio se han gastado 5 mil millones de pesos en comunicación mientras que en salud por ejemplo por año es el 12.5 de los 108 mil millones de pesos si se le debe de invertir a la comunicación si debemos de estar gastando porque permanentemente hay que transparentar lo que se hace en nuestro gobierno pero tenemos que hacer ahorros como también tenemos que revisar en participaciones el 14 por ciento tiene que ver 14 de lo que se etiqueta el ejecutivo decide a dónde se va y el 14 por ciento es mayor que el 12.5 que se le da a salud y eso no es posible tenemos que quitar las etiquetas que el ejecutivo ha puesto hay el 59 por ciento déjame te platico está sin etiquetar y el resto es lo que ya es para nóminas y para gastos y demás y marta rosa estará preparado el estado de jalisco para tener una mujer gobernadora lo he preguntado mientras que camino si les pregunto mucho y les digo dicen que no puedo ser gobernador porque soy mujer y sabes cuál es la respuesta quien dice eso porque estamos preparados para que una mujer gobierne y administre como jefa y administre como ejecutiva en el dado caso de que tú llegarás a ganar llegar a ser gobernadora incluirías más mujeres en el gabinete tiene que ser parejo tiene que ser parejo porque si tú incluyes más mujeres entonces ya no estás hablando de igualdad o sea tampoco tenemos que ser desiguales con los iguales lo que sí te puedo decir es que quien ocupe en mi gabinete tiene que ser gente con un perfil con mucha experiencia y tiene que someterse a los a los escrutinios de la propia sociedad por ejemplo el fiscal o la fiscal que ocupe el lugar va a ser autónomo y vamos a modificar las leyes para que a través de una elección popular tengamos un fiscal y que no tenga nada que ver con el ejecutivo y que de forma imparcial e implacable metan los delincuentes a la cárcel ya tienes algún perfil algún nombre que estés manejando que estés analizando no sé a lo mejor ya te llegaron unas carpetas de alguien que diga oiga yo le puedo echar la mano o que tú te hayas recibido recomendaciones de alguien en particular para que como es un tema muy delicado no cualquiera también puede llegar claro claro para el tema de la seguridad y del fiscal ese nosotros pretendemos y se va a realizar que sea de manera autónoma es decir que se haga una elección popular que se modifique la ley solamente tendríamos un encargado mientras que se hace la elección y tenemos un fiscal con ciertas reglas y con experiencia el pueblo tiene que elegir y tienes una lista de prioridades de los problemas que has escuchado en tus giras cuáles serían así no sé por orden importancia el más grave es la seguridad ese es un tema que yo cuando inicié este mi diagnóstico yo tenía la educación en primer lugar que es nuestra agenda y que para nosotros la educación es es un tema muy importante porque es el pilar fundamental de todas las sociedades pero en el momento de hacer el diagnóstico y de establecer nuestras propuestas de trabajo encontramos que la seguridad es uno de los problemas que aquejan a todo el estado de jalisco en segundo está la propia educación pues ahora sí ya la educación va en segundo lugar y luego el tema de la salud me gustaría entrar un poquito en temas de lo que es la campaña de lo que es la política porque si bien tenemos que aceptarlo este tu partido hasta ahorita no está en las encuestas así como que muy arriba como que dijeran uno si este es de los punteros este si tiene posibilidades de entrar y de ganar como como ves las encuestas como ves al puntero si realmente pudiera llegar a ganar enrique el faro como ya está pintada la el resultado como ves hasta ahorita yo salí en cero por ciento porque nadie me conocía hoy las encuestas dicen otra cosa ya no estoy en ceros hay otros candidatos que si están en ceros yo sigo subiendo en la elección de hace tres años en el 2015 perdió la gubernatura al faro por un poco más de 200 mil votos en esta ocasión yo espero que salga mucha gente a votar son más de 5 millones los que estamos en el estado nominal sale más o menos el 60 70 por ciento a votar entre mujeres que son el 51 por ciento jóvenes y adultos mayores y entre todos los partidos cada quien tenemos nuestra propia votación más o menos vamos a andar como entre un millón trescientos mil votos que necesitamos los candidatos para gobernar entonces consideras o no que ya está cantado el resultado nada está escrito no nada está escrito nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para ganar muy bien y en cuanto a que ya se acercan los temas de debates aquí en jalisco y ya se han puesto de acuerdo nos tienes ya representante en el instituto electoral de participación ciudadana para que vayan viendo cómo va a hacer en donde los tiempos y todo y este y cómo ves esto ya estamos preparados el 13 de mayo si yo los invito a que nos sigan por las redes que lo vean en televisión va a ser muy interesante el debate vamos todos preparando seguramente nuestras propuestas a darlas a conocer ahí todos y estamos ya esperando el debate yo me voy a dedicar a proponer yo voy a hacer mis propuestas una tras otra en el tiempo que me dan si me dan cinco minutos y me dan tres el tiempo que me den yo me voy a dedicar a proponer a hacer mis propuestas eso sí si alguno de ellos me pega yo mereciéndolo si no definitivamente y ya casi para terminar qué les ofrecerías a la gente que nos está viendo para que votaran por ti o sea qué es lo que tú les ofreces a ellos para que volteen y digan vamos a votar por el panel vamos a votar por esta chica que si la sé gracias transformar jalisco a través de la educación la educación es el pilar fundamental de cualquier sociedad yo les propongo y me comprometo a que tengamos una universidad virtual también les ofrezco seguridad con ciudades video vigiladas vamos a invertir en la infraestructura para que los policías estén capacitados mejorar las condiciones laborales de los policías y les ofrezco también tener un proyecto de telemedicina medicina para que los lugares más alejados los médicos puedan ser asesorados por médicos especialistas por lo tanto les ofrezco y me comprometo a gestionar y a coordinar con los municipios con el propio estado de la federación coordinar muy bien para bajar los mayores recursos para nuestro estado ya lo escucharon ustedes así que si les interesa si les gusta pueden seguirle también en me imagino que tienes página no una página o en facebook o algo para pasar es azotero en facebook y marta rosa 2018 en twitter ahí lo da y búsquenme ahí tenemos nuestras propuestas de campaña y también en las redes estamos subiendo todos los recorridos que hacemos y los lugares que visitamos muy bien te agradezco mucho güera no no y sobre todo si usted quiere votar pues ya sabe usted marta rosa del partido nueva alianza la única mujer que hay en la boleta así que no va a ser muy complicado que que usted vota va a ver su fotografía y entonces ahí nada más le ponen la crucecita verdad así es muchas gracias muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y estaremos en otra emisión más de la méndiga política en televisión gracias y hasta la próxima